Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar el modo de ahorro de energía en Honor Pad X8. Para esto tenemos que entrar en ajustes y pasamos a la pestaña batería. Y aquí podemos seleccionar entre modo máximo rendimiento y modo de ahorro de energía. Yo voy a seleccionar la segunda opción y también podemos desactivarla en un clic. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego.